¡Aplausos! A nadie, a nadie, desde entonces ninguno encontré, que se parezca a ti, que se parezca a mí por dentro. Escucha dentro el mensaje que es para ti, dime si estás ahí. Que yo te pongo y sé que no vas a tener alternativo a mí. Yo sé, yo sé, porque, yo sé, te diría mentir. Mentira, mentira, sin mi fe, sé que no, 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 no he tenido cinco días. Ah, roste de otra piel, distinta la puerta al contrario. Tu nombre, tu nombre, te espero demasiado y al fin, tarde morré de mí, también alejé de ti, lo sabes. Escucha dentro el mensaje que mando aquí, dime si estás ahí. Y yo te pongo y mi puesto no es junto a ti, sé depender de mí. ¡Aplausos! 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 Cosa, atento, no vas a tener. Yo sé, haz de la vida a mí, yo sé, haz de la vida a mí, yo sé, hoy volví a pensar en ti, suele suceder.